Hola estimadas mentes poderosas, aquí tenemos la segunda parte, del libro el poder de la mente subconsciente, como verás, estoy haciendo estos audiolibros sin imágenes y es ideal para que puedas escucharlo en estado de relajación, dejando que este audio entre en tu ser. En este capítulo veremos, 2, como trabaja su propia mente, punto. Consciente y subconsciente experimentos hechos por psicólogos clarificación de los términos mente subjetiva y mente objetiva el subconsciente, no puede razonar como su mente consciente el poder tremendo de la sugestión diferentes reacciones para la misma sugestión como, perdió un brazo como la sugestión, puede acabar con el miedo un caso de recuperarse. acción de memoria como, se venció un temperamento desagradable el poder constructivo, y destructivo de la sugestión ha aceptado, usted alguno de estos, usted puede contraatacar las sugestiones negativas como, la sugestión, mató a un hombre poder de una premisa mayor asumida el subconsciente, no discute, ni entabla controversia, guión, repaso de los puntos anteriores. Comenzamos 2, como trabaja su propia mente, usted tiene su propia mente y debe saber como utilizarla, hay dos niveles en su mente, la consciente o racional y la subconsciente o irracional. Usted piensa con su mente consciente y todo cuanto habitualmente piensa, cae al fondo, dentro de su mente subconsciente, es la silla de sus emociones y a la vez, la mente creadora. Si usted piensa bondades, las bondades le seguirán, si piensa mal, el mal le seguirá. Este, es el mecanismo, la manera según trabaja su mente. Tan pronto la mente subconsciente acepta, la idea, comienza a ejecutarla. Interesante y sutil verdad, es que la ley del subconsciente, puede trabajar del mismo modo para ideas buenas o malas. Cuando esta ley, se aplica en forma negativa, es causa de frustración e infelicidad. Cuando el pensamiento habitual, es armonioso, constructivo, se experimenta salud, prosperidad y éxitos en perfecto equilibrio. Paz de la mente y cuerpo saludable, son los resultados cuando usted piensa y siente de manera correcta. Pero es necesario que su mente subconsciente, acepte su idea, que la ley de su propio subconsciente, traerá la salud, la paz y la posición deseada. Usted da la orden y su subconsciente, reproducirá esta idea fielmente. Su mente tiene su propia ley y es esta, usted obtendrá una reacción o respuesta de su subconsciente de acuerdo con la naturaleza de los pensamientos o la idea que usted tenga en su mente consciente. Los psicólogos y los psiquiatras notan que al ser los pensamientos atraídos por la mente consciente, quedan impresos, fijos en las células del cerebro. Tan pronto como su mente subconsciente acepta, una idea, trabaja por asociación de ideas, y utiliza cada pedazo de información que usted haya reunido en su vida, para llevar a cabo los propósitos, utilizando el poder infinito de energía que existe dentro de usted mismo. Coloca en línea todas las leyes de la naturaleza para que se realice su deseo. Algunas veces, aparece como la portadora de soluciones inmediatas ante enormes dificultades, pero otras veces, parece tener dificultades, y le toma muchos días, semanas y aún meses. Consciente y subconsciente Recuerde, que no se trata de dos mentes, son simplemente dos esferas de actividad dentro de una mente. Su mente consciente, es la mente que razona, es la fase de la mente que se encarga de elegir, usted toma todas sus decisiones con su mente consciente. Su mente subconsciente acepta, lo que se imprima en ella o lo que su consciente cree, no razona como su mente consciente y no discute con usted a manera de controversia. Su mente subconsciente, es como la tierra que acepta cualquier clase de semilla, sea buena o mala. Sus pensamientos, son activos, y pueden prosperar en forma de semillas, pero también pueden ser pensamientos destructivos, operando negativamente en su mente subconsciente que con el tiempo se convertirán en actos exteriores desagradables, tristes o funestos. Su mente subconsciente no discute si sus pensamientos, son buenos, o malos, verdaderos o falsos. Se limita a responder de acuerdo con la naturaleza de sus pensamientos o sugerencias. Por ejemplo, si usted está creyendo, firmemente que algo es verdadero, aún siendo falso, su mente subconsciente lo aceptará como verdadero, y procederá a obtener resultados, los cuales vendrán necesariamente porque su subconsciente los aceptó como verdaderos. Experimentos hechos por psicólogos Innumerables demostraciones hechas por psicólogos en personas en estado hipnótico, han probado que el subconsciente, es incapaz de seleccionar y hacer comparaciones necesarias en el proceso del raciocinio, demostrando repetidamente a OE. La mente subconsciente aceptará cualquier sugerencia aunque sea falsa desde el momento que la acepte, responderá de acuerdo con la naturaleza de las sugerencias dadas. Vamos a ilustrar la responsabilidad de su mente subconsciente ante la sugestión, si un hipnotizador, sugiere a uno de los sujetos suyos, que el es Napoleón Bonaparte o un perro, o un gato, actuará de esa manera, el hipnotizado con inimitable exactitud, su personalidad, se cambiará por el tiempo que dure la prueba, y el creerá, y obedecerá lo que el hipnotizador, le esté diciendo. Un hipnotizador experimentado, puede sugerir a uno de sus estudiantes en estado hipnótico que su espalda le pica, y a otro que su nariz, está sangrando, a otro que él es una estatua de mármol, a otro que él está congelado a una temperatura bajo cero. Cada uno de ellos seguirá, la línea de la sugestión particular, ignorando totalmente todo lo que le rodea y que no tenga que ver con los síntomas y gestos bajo los cuales ha sido hipnotizado. Estas sencillas observaciones, demuestran claramente la diferencia entre el consciente y el inconsciente que es impersonal, no selectivo y acepta como verdadero su consciente, lo que la mente consciente cree que es cierto. Por eso es de tanta importancia seleccionar los pensamientos, las ideas y las premisas que pueden curarle o inspirarle a llenar de éxito y felicidad. La clarificación de los términos mente subjetiva y mente objetiva su mente consciente, se refiere algunas veces a su mente objetiva, porque es la que tiene que lidiar con objetos en el exterior. La mente objetiva toma reconocimiento, del mundo objetivo. Un puesto de observación, son sus cinco sentidos. Su mente objetiva, es su guía y dirección en el contacto con su ambiente. Usted gana conocimiento, a través de los cinco sentidos. Su mente objetiva aprende a través de la observación, la experiencia y la educación. Tal como se y se, había dicho inicialmente, la mayor función de la mente objetiva, es la de razonar. Supóngase, es usted uno de los miles de turistas que vienen a Los Ángeles anualmente, usted llegará a la conclusión de que es una ciudad bella, por sus parques, por los jardines bellos, por los majestuosos edificios y de las casas bellas. Este, es el objetivo de su mente, el trabajo de su mente objetiva. Su mente subconsciente, es a menudo como su mente subjetiva. Su mente subjetiva toma reconocimiento de su ambiente por medios independientes a los cinco sentidos. Su mente subjetiva percibe por intuición, es el asiento de sus emociones y el almacén de su memoria. Su mente subjetiva utiliza, sus más altas funciones, cuando sus sentidos objetivos, están a la expectativa. En una palabra, es esta inteligencia que hace, se manifieste cuando la mente objetiva, está suspendida o en un estado de adormecimiento. Su mente subjetiva mira, sin la utilización de los ojos a través de la visión interior que todos poseemos. Tiene la capacidad de clarividente. Su mente subjetiva puede dejar su cuerpo y viajar a tierras distantes y traer información a veces más exacta y de carácter más verdadero. A través de su mente subjetiva, usted puede leer los pensamientos de otros. Tiene habilidad de tomar pensamientos de otros sin el uso de los medios subjetivos de comunicación. Es de la mayor importancia que entendamos la interacción de las mentes objetiva y subjetiva para aprender la verdad de este arte. El subconsciente noroeste, puede razonar como su mente consciente, su mente subconsciente no puede discutir o entablar una controversia. De manera que si usted le sugiere, algo incorrecto, quiere decir que lo aceptará como verdadero, y procederá en consecuencia. Todas las cosas que han venido ocurriendo, están basadas en pensamientos impresos en el subconsciente suyo a través del pensamiento. El poder tremendo de la sugestión, usted debe darse cuenta que la mente consciente, es el vigilante que está en la puerta, que tiene como función fundamental proteger, su mente subconsciente de las impresiones falsas. Y además usted sabe que el subconsciente, no puede hacer comparaciones, ni que tampoco razona, ni piensa por sí misma. Porque esta función, pertenece a su mente consciente, simplemente reacciona, y obedece a las impresiones dadas por su mente consciente. El siguiente, es un ejemplo clásico del tremendo poder de la sugestión. Supongamos que usted viaja en un barco, en tren o en un bus, y le dice al pasajero compañero de viaje, usted luce muy enfermo, está muy pálido, yo creo, que se va a marear, déjame que le ayude. El pasajero, se tornará pálido, sufrirá mareos porque se juntaron la sugestión y el miedo, perdiendo la confianza, entregándose al dominio ajeno, creyéndose enfermo cuando estaba perfectamente sano. Diferentes reacciones para la misma sugestión. Es cierto que muchas personas, reaccionarán de manera diferente a una misma sugestión, según sean sus creencias y el condicionamiento del subconsciente. Por ejemplo, si como pasajero de un barco usted se dirige a un marinero, y le dice de modo afable, mi querido amigo, luce usted muy enfermo, no se siente, usted enfermo me da la impresión de que se va a marear. Lo más probable, es que el ría, o se sienta incómodo con usted, el intento de sugestión, habría caído en oídos sordos en este caso, por la fortaleza y el convencimiento de este individuo. El diccionario, dice que la sugestión, es el acto de introducir en la mente de alguien el proceso mental, por medio del cual el pensamiento o idea sugerida, es acogida, aceptada o llevada a cabo. Usted debe recordar que la sugestión, no puede imponer algo, en la mente subconsciente, contra el deseo de la mente consciente. En otras palabras, su mente consciente tiene, el poder de rechazar la sugerencia dada. En el caso del marinero, no tiene miedo al mareo. Él, está convencido de su inmunidad, y la sugerencia negativa, no tiene poder en absoluto para provocar ese miedo. La sugestión del mareo a otro pasajero, le produjo mareo. Cada uno de nosotros tiene, sus propios miedos, pensamientos, creencias y opiniones y este asumir interno gobierna nuestras vidas. Una sugerencia, no tiene poder por sí misma, excepto si está mentalmente aceptada por usted, esto hace que sus poderes subconscientes, obren de línea a manera limitada, restringida según sea la naturaleza de la sugestión. Como perdió un brazo cada dos, o tres años doy una serie de charlas en el London Truth Forum en Caston Hall, Inglaterra. Este, es un forum que fundé hace varios años. El director, Dr. Fled, me contó que en un periódico inglés, había aparecido, un artículo acerca del poder de la sugestión, en un hombre que había trasladado, un intenso deseo a su mente subconsciente durante dos años seguidos, yo daré mi brazo derecho cuando vea a mi hija curada. Aparentemente la hija, tenía un tipo deformante de artritis y una enfermedad de la piel, incurable. El tratamiento médico, había fallado y el padre, tenía una idea obsesiva, la mejoría de su hija repitiendo el deseo de dar un brazo, a cambio de la salud de su hija. El Dr. Fled, refirió que un día, la familia, estaba paseando en carro, cuando de repente, se estrellaron, el brazo del padre, fue arrancado de su hombro y de manera inmediata, la artritis de la hija, así como la condición severa de la piel, desaparecieron. Por esta razón, usted debe estar seguro de dar a su subconsciente solamente las sugerencias que curan, que elevan y que lo inspiran a usted en altos ideales. Recuerde que su mente subconsciente, no entiende una broma, sino que toma sus palabras al pie de la letra. Como la sugestión, puede acabar con el miedo a aclaraciones sobre autosugestión, la autosugestión, significa sugerirse a sí mismo, algo definido, muy concreto y específico. Herbert Parkin, en su excelente manual de autosugestión, Herbert Parkin Autosugestión, London, Fobler, 1916, Anota el siguiente caso, un nebyorquino, en Chicago, mira su reloj que está una hora adelantado, debido a que tenía hora en Chicago, diciéndole a un amigo de Chicago que eran las 12. El amigo de Chicago sin considerar la diferencia de tiempo entre Chicago y New York, le dice al nebyorquino que tiene apetito y que deben irse a almorzar. La autosugestión, pueda ser utilizada para quitar miedos y otras condiciones negativas. Una joven tantante, fue invitada a pasar una prueba ante un auditorio, lo cual ella había estado buscando desde hacía mucho tiempo, pero en tres ocasiones anteriores, había fallado tremendamente, precisamente por de miedo a fallar. Esta jovencita, tenía muy buena voz pero se había dicho a sí misma repetidas veces, cuando se me llegue la hora de cantar, probablemente no gustaré, trataré, pero estoy llena de miedo y angustia. Su mente subconsciente aceptaba estas actitudes negativas, y se manifestaba trayéndolas a la acción donde estaba la falla de poder realizar el acto de cantar en público. La causa, era por lo tanto una autosugestión, involuntaria. Miedos silentes, pensamientos llenos de miedos transportados en forma emocional y subjetiva. Pero pudo superarse gracias a la siguiente técnica, tres veces al día aislada en su pieza, se sentaba confortablemente en una silla con brazos, se relajaba, y cerraba sus ojos, relajaba su mente y su cuerpo de la mejor forma. La inercia física, favorece la pasividad mental, y deja a la mente más receptiva a la sugestión. Ella contraatacaba el miedo, diciendo las siguientes palabras, Yo canto muy bien, estoy reposada, serena, llena de confianza y de calma. Lo repetía lentamente con gran fe, unas cinco a diez veces, al día y una vez más antes de irse a dormir. Al final de la semana, se encontraba calmada, llena de confianza y el día del recital, tuvo un gran éxito. Un caso de recuperación, de memoria una mujer de setenta y cinco años, tenía el hábito de decirse a sí misma, Estoy perdiendo mi memoria. Ella pudo haber procedido de forma contraria y practicar la autosugestión varias veces, Al día de la siguiente forma, mi memoria de hoy en adelante mejora en cada uno de los aspectos de mi vida. Ahora, siempre recordaré todo lo que necesite, en cada momento y en cada punto donde me encuentre. Las impresiones recibidas, serán más claras y definidas. Retendré en mi memoria automáticamente y con gran facilidad, lo que quiera recordar se hará, presente de manera inmediata en mi mente. Estoy mejorando cada día y muy rápidamente mi memoria, será mejor que nunca. Al final de las tres primeras semanas, su memoria, era normal, y a ella se le veía muy contenta. Como se venció un temperamento desagradable, existen numerosos hombres irritables y malgineados. Muchos de estos son muy susceptibles a la autosugestión, y obtienen resultados maravillosos, utilizando los siguientes métodos, las siguientes frases tres o cuatro veces al día, por la mañana, al mediodía y por la noche. Antes de irse a dormir, durante un mes como mínimo, en adelante tendré buen humor. La alegría y felicidad, serán mis estados de ánimo habituales, cada día, me vuelvo más y más comprensivo. Me estoy volviendo ahora el centro de la bondad y el agrado y todos aquellos que están a mi alrededor me llenan de buen humor. Esta felicidad, se va convirtiendo en mi estado natural de la mente por lo que estoy francamente agradecido. El poder constructivo, y destructivo de la sugestión Algunas enseñanzas y comentarios sobre la heterosugestión Heterosugestión, indica la sugestión de otras personas. En todas las épocas el poder de la sugestión, ha jugado una parte importante en la vida del pensamiento del hombre en todo tiempo, y en cada país de la tierra en muchas partes del mundo, la sugestión, es el medio de control utilizado por la religión. La sugestión, puede ser utilizada como autodisciplina y para controlarnos pero también puede ser utilizada para tomar el mando sobre otros que no conocen las leyes de la mente. En su forma constructiva, es bella y magnífica. Y en sus aspectos negativos, es una de las más destructivas de todos los patrones de respuesta de la mente, resultando muy efectiva en patrones de miseria, fallas, sufrimiento, enfermedad y desastre. Ha aceptado usted alguno de estos. Desde la infancia, la mayoría de nosotros hemos recibido muchas imágenes negativas. No sabiendo cómo defendernos de ellas, las hemos aceptado inconscientemente. Aquí hay algunos ejemplos de ejemplos negativos. Usted no puede, usted jamás llegará a ser, nada, no debería, fallará, no tiene chance, está equivocado, no sirve para nada. No es tanto lo que usted sabe sino a quién conoce, para qué nos preocupamos, a nadie le importa nada, No vale la pena tratar de trabajar tan duro, usted está muy viejo ya, cada día las cosas, se están poniendo peores, ir a vida, es una molienda infinita, no puede ganar, muy pronto usted quebrará, mucho cuidado, va a pescar el virus. No puede confiar en nadie, salvo que suceda a un adulto dotado, del dominio y use autosugestión constructiva, que es una terapia de reacondicionamiento, las impresiones hechas, pongamos por ejemplo, a usted, en el pasado, pueden producir patrones de comportamiento que causan la falla en su vida social y personal. La autosugestión, es un medio de liberarle a usted esa masa de condicionamiento verbal negativo, que puede distorsionar su patrón de vida, haciendo difícil el desarrollo de buenos hábitos. Usted puede contraatacar las sugestiones negativas, lea, el periódico cualquier día, y usted puede ver docenas de anuncios noticias que esparcen semillas innecesarias desde la futilidad al miedo, del temor a la angustia, del pánico a la catástrofe inminente. Si usted les acepta pueden producirle pérdidas para siempre, pero si se siente capaz, de rechazar todas estas sugestiones negativas, dándole al subconsciente una sugestión constructiva, tendrá la más absoluta seguridad, que usted podrá contraatacar y destruir estas ideas. Controle regularmente las influencias negativas que la gente, quiere imprimir, en usted, no se deja convencer por sugestiones destructivas. Todos nosotros hemos sufrido este problema en nuestra infancia y adolescencia. Si usted mira para atrás, podrá recordar fácilmente cómo sus padres, sus hermanos, sus familiares, profesores y asociados, contribuyeron contra su eficiencia personal imprimiéndole una serie de sugestiones negativas. Reflexione en las cosas que le inculcaron, y descubrirá, que gran parte, fue propaganda negativa. El propósito de gran parte de lo que le dijeron, fue para ejercer control, sobre usted e infundirle miedo. Este proceso de sugestión negativa, sucede en cada casa del mundo, en cada oficina, colectividad, fábrica, o negocio. Usted encontrará que muchas de estas sugestiones, son con el propósito de hacerle sentir, hacerle pensar y actuar como los otros desean, que usted piense o actúe. Pero claro, en beneficio de ellos y no en el suyo. Como la sugestión mató a un hombre, he aquí un ejemplo de sugestión. Un familiar, mío fue donde un vidente que lee el futuro en una bola de cristal, le dijo que sufriría una enfermedad al corazón, y predijo su muerte en la próxima luna. Él se lo contó a sus parientes, y le arregló su testamento. Tan poderosa sugestión, entró a su subconsciente, aceptada por él completamente. Este pariente, me contó además que su vidente tenía grandes poderes ocultos y que podía producir daños a otras personas. El pobre, murió tal como estaba predicho, sin saber la causa de su muerte. Yo creo que muchos de nosotros podemos contar análogas historias estúpidas y ridículas. Miremos lo que ocurre a la luz de nuestros conocimientos, sobre la forma en la cual la mente subconsciente, trabaja. Ya sabemos que la mente subconsciente, aceptará, y actuará en base a lo que le diga, y le transmita a la mente consciente. Mi pariente, era un hombre feliz, lleno de salud, vigoroso y robusto, cuando fue a ver a la vidente y ésta le hizo una poderosa sugestión negativa, muy negativa y terrible que él aceptó, convirtiéndole en un hombre aterrorizado. Pensando constantemente en su muerte durante la próxima luna nueva, resolviendo contárselo a todo el mundo y a prepararse para el final. Fue tal el poder de su gestión que no pudiendo resistir semejante estúpida pesadilla, murió tal como lo predijo la pitonisa, envenenadora de un subconsciente y carácter débiles. La mujer que predijo su muerte, no tiene más poder que las piedras del camino. La sugestión, no hubiera tenido poder si mi pariente, hubiera conocido las leyes de su mente. Él, hubiera rechazado completamente, la sugestión negativa, evitando la más mínima atención a sus palabras, y totalmente confiado de estar gobernado únicamente por sus propios pensamientos. De haberse tratado de un carácter fuerte, tales palabras, hubieran tenido el mismo efecto que débiles flechas tiradas contra un acorazado y la profecía, hubiera quedado completamente neutralizada y disipada, sin llegar a herirle en lo más mínimo. La sugestión de otros, carece de valor, excepto que la sugestión ajena, tenga la fuerza de penetrar y derrotar sus propios pensamientos. Usted no debe dar su consentimiento a cualquier influencia, ni aceptarla como verdadera para que tenga efecto, hasta tanto haya puesto en práctica, mis sugerencias y enseñanzas anteriores. No olvide que usted tiene, la capacidad para elegir, elija la vida, elija el amor, elija la salud, poder de una premisa mayor asumida, su mente trabaja como un silogismo. Esto significa que cualquiera que sea la premisa que su mente consciente acepta como verdadera, esto determina la conclusión a la cual llega su mente subconsciente en relación a cualquier pregunta, o problema en su mente. Si su premisa, es verdadera, la conclusión, debe ser verdadera como en el siguiente ejemplo, cada virtud, es laudable, la bondad, es la virtud en conclusión, la bondad, es laudable. Otro ejemplo, es como sigue, las cosas antiguas cambian, y desaparecen, las pirámides de Egipto, son cosas antiguas, por lo tanto algún día las pirámides desaparecerán. La primera frase, se refiere como la premisa mayor y la conclusión verdadera, debe necesariamente seguir a la premisa verdadera. Un profesor de universidad, que acudió a una de mis charlas en New York, dijo todo en mi vida, es difícil, y he perdido la salud, la riqueza y los amigos, cada cosa que yo toco, sale mal. Le expliqué a él que debería establecer una premisa mayor en su pensamiento, que la infinita sabiduría, del subconsciente, lo estaba guiando, y dirigiendo, haciéndolo prosperar mental, espiritual y materialmente. Posteriormente su mente subconsciente, automáticamente lo dirigiría de manera sabia, en sus decisiones, inversiones, y también curando su cuerpo y restaurando la paz y la tranquilidad en su mente. Este profesor, formuló la siguiente actitud de firmeza, mi inteligencia infinita, me guía en todos mis caminos. Mi salud, es perfecta, la ley de la armonía opera en mi mente y en mi cuerpo. La belleza, el amor, la paz y la abundancia, son mías. El principio de la acción verdadera y del orden divino gobierna, mi vida entera. Sé que la premisa mayor, está basada en las verdades eternas de la vida, y yo conozco, siento, y creo que mi subconsciente, responde de acuerdo con la naturaleza de mi mente consciente. Él, me escribió lo siguiente, he repetido la frase mencionada arriba, lentamente, con amor y fe, varias veces al día, sabiendo que mis deseos, están penetrando en lo más hondo de mi mente subconsciente y que el resultado, no se hará esperar. Estoy profundamente agradecido por la entrevista que usted me concedió. Quiero añadirle que todos los compartimientos de mi vida, están cambiando hacia lo mejor. Esto funciona. El subconsciente noroeste discute ni entabla controversia, su mente subconsciente, es sabiduría, tiene las respuestas para cada pregunta. No discute con usted, ni le replica, por ejemplo cuando usted dice, yo no puedo hacer esto, estoy muy viejo, no puedo llevar a cabo mis obligaciones, nací en una mala hora, no tengo influencias políticas, Usted está impregnando el subconsciente con esos pensamientos negativos, los cuales, también responderán negativamente. Usted está bloqueando su propia bondad y su propio éxito, atrayendo limitaciones y frustraciones en su vida, en vez de generosidad, amplitud, grandes perspectivas y brillantes horizontes. Cuando usted se pone impedimentos, obstáculos y retrasos en su mente consciente, usted está negando la sabiduría y la inteligencia en su mente subconsciente. Si usted dice que su mente subconsciente, no puede resolver todos esos problemas, le llevarán a una congestión emocional y mental, degenerando en enfermedad con tendencias neuróticas. Para llevar a cabo su deseo y terminar con la frustración, deberá decir para sí, varias veces al día, la inteligencia infinita, que me sugirió este propósito, me guía, y me revela el plan perfecto, para realizar mis deseos. Reconozco que la profunda sabiduría de mi subconsciente, me está ahora respondiendo, y lo que yo siento, y reclamo dentro de mí se expresa fuera de mí. Existe un equilibrio y ecuanimidad. Pero si usted dice, no hay salida, estoy perdido, estoy bloqueado, no obtendrá respuestas de su mente subconsciente. Si quiere que su mente subconsciente trabaje por usted, dele las órdenes correctas, y obtendrá su cooperación. Siempre está trabajando para usted, controlando los latidos de su corazón y el ritmo de su respiración. Puede curarle una herida, es la salvaguardia de su vida, siempre busca cuidarle y preservarle. El subconsciente suyo, tiene mente propia, que sabe aceptar los patrones del pensamiento e imaginación suyas. Cuando usted está tratando de hallar respuesta a un problema, su subconsciente le responderá, siempre que usted tome una decisión concreta, firme y un juicio verdadero en su mente consciente. Y luego usted aceptará, la respuesta en su subconsciente. Pero si dice, creo no exista una salida, estoy todo confundido, ¿por qué no obtengo una respuesta? Es porque usted está neutralizando sus propios deseos, es decir no los ha expuesto con decisión, firmeza ambigüamente. Relájese, en lugar silencioso, y dígase a usted mismo, con decisión firme, mi mente subconsciente conoce la respuesta, está respondiéndome ahora. Doy gracias debido a que yo conozca, la inteligencia infinita de mi subconsciente que conoce todas las cosas y está revelando la respuesta perfecta en este momento para mí. Mi convicción real ahora está liberando, la mente subconsciente majestuosa y gloriosa. Yo me regocijo de que eso es así. Repaso de los puntos anteriores más importantes un, piense bien y el bien seguirá, piense mal y el mal seguirá. Usted es lo que usted piensa, todo el día. Dos, su mente subconsciente no discute con usted, acepta, lo que su mente consciente, le determina. Si usted dice no puede comprarlo, podrá ser verdad, pero no lo diga. Seleccione un mejor pensamiento, y dígalo compraré, yo lo acepto en mi mente. Tres, usted tiene el poder de escoger. Escoja la salud y la felicidad, usted puede escoger ser amigable, o puede escoger ser cascarrabias. Escoja ser cooperador, amigable, contento, amante de las cosas y todo el mundo le responderá. Esta, es la mejor manera de desarrollar una personalidad maravillosa. Cuatro, su mente consciente, es el celador a la entrada. Su función principal, es proteger su mente subconsciente de las situaciones falsas. Escoja, el creer que algo bueno le puede suceder y que puede pasar ahora. Su gran poder está en la capacidad de escoger. Escoja felicidad y abundancia. Cinco, la sugestión y lo que otros dicen no tienen poder para herirlo. El único poder, es el movimiento de sus propios pensamientos. Usted puede elegir o rechazar los pensamientos o lo que otros dicen y a infirmar lo bueno. Usted tiene el poder de escoger cómo reaccionará. Seis, observe lo que usted dice. Usted debe recordar cada una de sus palabras. Nunca diga, fallaré, perderé mi trabajo, no puedo pagar el arrendamiento. Su mente subconsciente no tolera bromas. Siete, su mente no es mala, no hay ninguna fuerza de la naturaleza que sea mala. Depende cómo use los poderes de la naturaleza. Use su propia mente para curar e inspirar a todas las personas. Ocho, nunca diga no puedo. Venza ese miedo sustituyendo, esto por lo siguiente, yo puedo hacer todas las cosas, a través del poder de mi propia mente subconsciente. Nueve, comience a pensar desde el punto de vista de las verdades eternas y de los principios de la vida y no desde los puntos de vista del miedo, la ignorancia y la superstición. No permita que otros piensen por usted. Elija sus propios pensamientos y haga sus propias decisiones. Diez, usted es el capitán de su propia alma, es decir de su mente subconsciente. Usted es el maestro de su propio futuro. Once, cualquier cosa que su mente consciente asuma y crea que es verdad, su mente subconsciente aceptará y la dejará pasar. Crea en la buena fortuna, en la guía divina, en la acción verdadera y en todas las maravillas de la vida. Bien hasta aquí te comparto por capítulos para que sea liviano de pasar, comenta que te parece, también estoy aprendiendo, esto junto contigo. Gracias por estar.